Otro de los grandes actores de Hollywood que sin duda ha marcado el séptimo arte y ha dejado más de uno sin aliento es el gran Tom Cruise Tom Cruise Maraforer IV nace el 3 de julio de 1962 en Nueva York, Estados Unidos. Tiene ascendencia irlandesa y es el único varón en una familia de tres hermanas. Vivió parte de su infancia en Ottawa, Canadá y fue criado como católico. Tuvo un padre muy violento, del cual su madre se divorció en su infancia, por lo que prácticamente creció junto a ella ayudándole desde pequeño con trabajos como cortador de césped para apoyar en el hogar. Tuvo dificultades para leer y escribir, pues padecía de dislexia, discapacidad que orilla a abandonar los estudios en secundaria, no sin antes sobresalir en los deportes, sobre todo en la lucha libre, en la cual, después de una grave herida, abandona también. A los 14 años ingresó en un seminario católico de Cincinnati con la intención de convertirse en monje franciscano y por la educación, que era buena y gratuita. Pronto abandonó el seminario e ingresó a una escuela de educación superior donde se graduó. En total, asistió a 15 escuelas en 14 años. En casi todas, fue intimidado regularmente por sus compañeros. Se incorporó a la iglesia de cienciología después de realizar cursos que le ayudaron a superar la dislexia. En Nueva Jersey, inicia estudios de interpretación, acudió a diversos castings e incluso trabajó como camarero. Pero su vida cambiaría cuando se muda a California, pues consiguió un breve papel en la película dirigida por Franco Zeffirelli, Amor Eterno o Endless Law, junto a Brooke Shields en 1981. Llegó al mundo del cine a través de una intervención secundaria en TAPS, junto con Sean Penn en el mismo año. Y qué decir de su participación en la sátira suburbana de Paul Brickman, Risky Business, en 1983, que fue su primer papel protagonista. También participa en la magnífica Rebeldes de Francis Ford Coppola, rodeado de muchas promesas del cine que después llegaron a hacerse muy populares. Tom Cruise poseía ciertas cualidades que le ayudaron a lanzarse a la fama tras la fallida Legend en 1985 de Ridley Scott, El color del dinero en 1986 de Martin Scorsese, junto a Paul Newman y Maria Elizabeth, y Top Gun, Ídolos en el aire en 1986 de Tony Scott, que fue un gran éxito en taquilla. Tras este estreno, Cruise participó en las que han sido algunas de sus mejores películas, como Rain Man en 1988 de Barry Levinson, ganadora de un Oscar que coprotagoniza junto a Dustin Hoffman. Y nacido el 4 de julio de 1989 de Oliver Stone, con la que fue nominado al Oscar por su creación del inválido de la guerra de Vietnam. En mayo de 1987 se casó con su primera esposa, Mimi Rogers, de la que se divorció en enero de 1990. También apareció en otras películas de menor éxito como Coctel en 1988 de Roger Donaldson, Días de Trueno en 1990 de Tony Scott, de la que igualmente fue co-guionista. Un horizonte muy lejano en 1992 de Ron Howard, junto a su segunda esposa Nicole Kidman. Algunos hombres buenos en 1992 de Rod Reiner y La tapadera en 1993 de Sidney Pollack. Debutó como director en 1993 con Deep Freak Tainin Framis, un episodio de la televisión por cable de la miniserie Angels Fallen. Su papel de Leslat en Entrevista con el Vampiro en 1994 de Neil Jordan sorprendió muy favorablemente. La autora Anne Rees criticó públicamente la elección de Cruise para interpretar a Leslat en la adaptación para la pantalla grande de su libro. Sin embargo, tras ver la película, compró un anuncio de dos páginas en Daily Variety, elogiando su adaptación y pidiéndole disculpas. En 1996, Jerry Maguire lo lleva a otra nominación al Oscar y Misión Imposible, adaptación de una famosa serie televisiva de los años 60s, le confirma definitivamente como ídolo del cine de acción. El éxito de la recaudación es tal que Cruise rodó cuatro continuaciones en años posteriores. De Magnolia, en 1999, se dice que es la mejor película en la que ha trabajado en su vida y también de las más raras. En 1999, protagonizó con Nicole Kidman Eyes Wide Shut. Se volvió miembro de la iglesia de la Cienciología junto a su mujer. Adoptaron en 1993 a una niña, Isabela, y un niño, Connor. Durante mucho tiempo se les consideró una de las parejas más estables en Hollywood, pero en febrero del 2001 anunciaron su divorcio tras 10 años de matrimonio. En ese mismo año conoce a la actriz española Penélope Cruz en la producción Vainilla Sky. Comienza con ella una relación amorosa. El filme remake de la cinta española Abre los ojos fue estrenado en el 2001 en los Estados Unidos y tuvo mediano éxito. Rompió el récord de taquillas con superproducciones como Minority Report en el 2001, producida por él mismo junto con el ya exitoso Steven Spielberg. Cruz se permite proyectos más audaces como El Último Samurai en el 2003 y en junio del 2005 estrenó La Guerra de los Mundos, una superproducción basada con la versión libre en la novela homónima de ciencia ficción de H.G. Wells. La película fue dirigida por Steven Spielberg. Valkyria de Bryan Singer fue una de las grandes apuestas de Hollywood en la Navidad del 2008, basada en la historia real del intento fallido del asesinato de Hitler a manos de un grupo de militares alemanes encabezados por el coronel Klaus van Stauffenberg, héroe al que Cruz da vida. A finales del 2011 estrenó Misión Imposible 4, Protocolo Fantasma. Protagonizó la obra musical de cine La Era del Rock en el 2002, fue Jack Reacher en el mismo año. El año siguiente da vida a Jack Harper en Oblivion, El Tiempo del Olvido, película de ciencia ficción. Junto a Emily Blunt protagoniza Al Filo del Mañana en el 2014. En el 2015 regresa con Misión Imposible La Nación Secreta. Ha sido nominado a tres premios Oscar y ha ganado tres globos de oro. En junio del 2005, Tom Cruise declaró que se casaría nuevamente después de conocer a la también actriz Katie Holmes, 17 años más joven que él y a la que conoció durante la búsqueda de una coprotagonista para su película Misión Imposible 3. A los pocos meses se comprometieron en París, según el actor, en lo alto de la Torre Eiffel, donde le entregó un enorme anillo de diamantes y le hizo la petición. Antes de casarse fue padre de su primera hija biológica, Suri, que nació el 18 de abril del 2006. El 18 de noviembre del 2006, se casaron en un rito por la iglesia de la Cienciología en un castillo a 35 kilómetros de Roma. A últimos días de junio del 2012, tras cinco años de matrimonio, Cruise y Holmes se divorciaron. Si la cosecha cinematográfica de Cruise es óptima, conviene subrayar a sí mismo que las consecuencias financieras de esa buena fortuna en el cine. El nombre del actor figura entre los más taquilleros de la industria, de modo que cada vez que firma un contrato, el presupuesto de la película experimenta un aumento millonario. Y todo ello queda justificado por la sencilla razón de que Tom Cruise cuenta con fervientes admiradores que, más allá de sus virtudes como intérprete, valoran su infalible condición de estrella.